Vamos a comprar nuestro móvil de la balcón. Estos son los frenes de Francia para ir a otros paises, igual nos subimos a este, este es de máxima velocidad. Allá hay otros dos, creo que es el Thales, igual nos va a subir en el rojo, ahorita vamos por allá.